Pues vamos con la siguiente peli, ¿no? Southbound de 2015, que esta es de terror y además es como una especie de antología también. Sí, digamos que son distintos capítulos que se van entrelazando y forman lo que es la película. Pero algunos capítulos, por no decir todos, son casi incomprensibles, ¿no? El primero quizá es incomprensible, pero ahí está un poco el gancho, ¿no? Del tema del misterio, que describe como una especie de carretera sin nombre. Sin nombre y en bucle. Exactamente, y luego hay un bucle y parece que hay unos extraños seres. Parece, no, hay unos extraños seres que están muy chulos de diseñar, me gusta. Sí, son como unos esqueletos con alas. Sí. ¿Te acuerdas los videojuegos antiguos cuando matabas a algunos monstruos y salían una cosa así con el estilo? Sí, sí, sí. Y bueno, persiguen a esta gente que están como cubiertos de sangre. Dios sabe qué movida ha habido, que luego te lo explican. Después lo sabe, pero... Y la cosa es que se repite una y otra vez y uno de ellos caga a manos de uno de estos monstruos. Llega a una gasolinera y siempre se repite la misma historia. Es como si los personajes de allí supieran que todo se repite una y otra vez y les da igual. O sea, tú ves la actitud que tiene la taquillera, ¿no? Hombre, de hecho, la película entera es un bucle porque acaba donde empieza. Efectivamente, se nos explica la historia del principio. Te metes las cuatro o cinco capítulos y al final acaba otra vez la gasolinera. Pero, no sé, es una de esas pelis que tiene buenas intenciones y al final queda una cosa que ni chiste ni mismo nada. Para mí queda muy plana, ¿no? Y las historias, hombre, sí, son de terror, pero que tampoco dan tanto miedo ni... Yo no sé, quieren hacer algo misterioso, pero lo han hecho tan misterioso que no te enteras, ¿no? Porque... Yo creo que ni ellos, porque la verdad es que al final no te terminas aclarando o por lo menos dejándote caer donde están. Si eso es una realidad, si eso es una parte de verdad del mundo, si es como una especie de purgatorio... Es que son teorías que cada espectador puede sacar por sí mismo. Sí, ellos te ponen una serie de eso ahí y ahora tú te imaginas lo que quieras. Pero, no sé, para mí se queda como muy floja. O le falta una explicación, o le falta... Hombre, yo entiendo que todas las películas no te tienen que explicar todo. Pero es que esta es tan floja... Sí, es que no, además no hay ninguna historia así que te provoque una cosa así... Quizás la primera, ¿no? La primera puede que sea la mejor. Luego la de... Pero las demás van decayendo, van decayendo... Y la del hospital empieza muy bien. Y también termina que no saben... Termina que tú... Yo creo que es como que no saben terminar los capítulos. Sí, puede que sea eso. Les falta a cada capítulo un poquito más de... Un empujoncillo, algo que te... Que te llame la atención. Es que, bueno... Como muy plana la película. A mí no me... A mí la verdad que no me gusta. A mí sinceramente tengo que coincidir con MacLean. Que no... Que la ves y te quedas igual. Como si no hubieras visto nada. Ahí está, la has visto y cuando termina dices... No sé si me ha gustado. Si no me ha gustado. De películas buenas, malas. Lo que he perdido son 90 minutos. En fin... Esta pedi en principio no la recomendamos. Si hay algún valiente que le quiera echar valor... Ahí está. Alguien que se quiera comer solo... Pues al ataque.